Un tímido adolescente pasa sus días con unos extraños pasatiempos hasta que un día se hace amigo de unos compañeros del colegio que en realidad lo trataban como un bufón de la clase al mismo tiempo que él comenzaba a demostrar ciertas tendencias asesinas. Por eso hoy, mi amigo Dahmer. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con nuestro protagonista Jeffrey Dahmer viajando en el bus escolar en donde observa a un runner que parece llamar su atención y luego regresa a su casa en donde su madre le presenta un decorador con una parálisis facial a quien el muchacho enseguida le dedica una cruel burla. Al rato Jeffrey les enseña a dos muchachos un animal muerto que recogió de la ruta y enseguida los lleva a su cobertizo en donde tenía su morbosa colección de frascos con alimañas, pero cuando uno de los jóvenes se burla de sus gustos morbosos, enseguida él los espanta comportándose como todo un bicho raro. Más tarde nuestro protagonista se reúne con su familia para cenar y en eso le pregunta a su padre por algunos objetos para sus experimentos, a lo que el hombre le responde que mejor se preocupe por conseguir amigos y luego vemos que las cosas no estaban marchando del todo bien entre el matrimonio. Al día siguiente en el colegio vemos que Dahmer suele ser el blanco del bullying de sus compañeros y luego en la clase de química la profesora regaña a un alumno caricaturista llamado John sentándolo junto a nuestro protagonista quien al mismo tiempo encontraba un nuevo espécimen para su colección. Al rato Jeffrey se sienta a almorzar en la mesa de los excluidos junto a un chico que también sufre de bastante bullying y después de llevar al cobertizo el frasco que había tomado del colegio, él y su hermanito notaban que las discusiones entre sus padres se hacían cada vez más frecuentes. En otro momento vemos que nuestro protagonista es un cobarde que no se atreve a defender a su único amigo y más adelante el señor Dahmer se dirige al cobertizo de su hijo para dar por terminado su extraño pasatiempo mientras le insiste que se comporte como una persona normal que sale con sus amigos. Pero a pesar de eso vemos que Jeffrey no hace mucho esfuerzo por conseguir amigos en el colegio y después de cruzarse con el raro de la clase, él regresa a su destruido cobertizo para recuperar lo poco que le quedaba al mismo tiempo que volvía a fijarse con bastante detenimiento en el tipo runner. Al rato nuestro protagonista recibe por parte de su padre un obsequio para que pruebe con un nuevo pasatiempo menos tenebroso y aunque el joven los termina utilizando para tonificar su cuerpo vemos que al final le cuesta dejar atrás sus pasatiempos cazando animalitos inofensivos. La cuestión es que durante una clase Dahmer responde la pregunta de un profesor con una voz burlona mientras sus compañeros se reían de él, aunque al joven parecía agradarle su nuevo papel de bufón y luego vemos que el tímido joven decide escaparse de una audición para entrar al club de teatro. Acto seguido nuestro protagonista vuelve a imitar al decorador de su casa hasta terminar haciendo un espectáculo ridículo, el cual les había resultado bastante divertido a John y sus amigos y por eso luego Jeffrey recibe la invitación del caricaturista para dejar de sentirse tan excluido durante la hora del almuerzo. En eso John le enseña las caricaturas que le había dedicado aunque en lugar de tomárselo como una burla, Jeffrey parecía estar muy contento de ser un modelo artístico y luego en la biblioteca nuestro protagonista vuelve a repetir su rutina de imitador para darle otra alegría a sus tres nuevos amigos. Y después de volver a hacer el ridículo en los pasillos del colegio, Dahmer intenta decirle a su madre que por fin se había conseguido unos amigos, pero a la mujer le estaba por dar un terrible ataque de nervios y por eso luego el joven les avisa a sus compañeros que lo mejor sería pasar el rato fuera de la casa. Entonces los amigos no tienen mejor idea para entretenerse que dirigirse a la casa de una chica solamente para fastidiarla y luego en el colegio vemos que el talento artístico de John para ridiculizar a nuestro protagonista parecía llamar mucho la atención de una de sus compañeras. Pero de golpe Jeffrey se entromete entre ellos para utilizar a la chica como el cadáver de la cena de un crimen mientras aprovechaba que justo ese día el profesor tenía mucha resaca y en otro momento nuestro protagonista se encuentra junto a sus amigos pescando algo para comer durante el viernes santo. Aunque al final Dahmer arruina el momento después de volver a demostrar su morboso interés por las tripas de los animales y más adelante en el colegio la pandilla de amigos termina llevando a cabo un plan para que el tímido joven aparezca como un intruso en diferentes fotos del anuario escolar. Al rato John acompaña a su excéntrico amigo hasta su casa para pasar la tarde viendo los Simpsons pero como el matrimonio Dahmer se encontraba en otra de sus acaloradas discusiones, al final el joven caricaturista prefería marcharse antes de que empiecen a volar los platos de la cocina. La cuestión es que un día vemos a Jeffrey escondido en la ruta como un psicópata ya que solamente estaba esperando volver a ver al tipo runner del cual parecía que se estaba comenzando a obsesionar y en otro momento vemos al tímido joven repitiendo sus payasadas en el trabajo de su amigo caricaturista. Pero después John le pide a su excéntrico amigo que no vuelva a hacerlo o de lo contrario iba a ser despedido y en eso aparece en la tienda un rostro bastante conocido quien al final terminó siendo el doctor de uno de los muchachos mientras que Dahmer envidiaba a su amigo por tener un médico tan guapo. Al rato el señor Dahmer vuelve a discutir con su esposa por haberse gastado los ahorros en un vehículo para ella sola y luego nuestro protagonista intenta tener una conversación íntima junto a su padre pero al final el hombre se termina marchando frustrado mientras su hijo comenzaba a heredar su alcoholismo. Más adelante Jeffrey se reúne con sus amigos en el colegio y luego descubre que el chico raro también tiene gustos morbosos al igual que él entonces lo invita a una tarde de cacería en el bosque en donde su compañero enseguida le enseña algo muy útil para capturar más rápido a sus presas. Pero al parecer a nuestro protagonista no le gustaba utilizar las armas de fuego por el momento así que después de regresar al colegio sin haberse pegado a un baño el tímido joven termina recogiendo otro animal muerto para volver a perder el tiempo con sus desagradables pasatiempos. Un tiempo después Dahmer y sus compañeros de clase se toman una excursión hasta la capital del país y entonces a él le toca compartir su habitación junto a un chico de piel morena aunque al final termina quedando como un racista cuando le pregunta a su compañero de cuartos si sus tripas también eran más oscuras. Al día siguiente la pandilla de amigos se lamenta no aprovechar el viaje para conocer al presidente así que Jeffrey se atreve a hacer un llamado a la casa blanca fingiendo que uno de sus amigos sufrió una enfermedad terminal y por eso les avisa a los demás que consiguió una entrevista consuelo con el presidente. Entonces los amigos se terminan reuniendo con el vice a quien felicitan por tener un cargo tan importante sin preocuparse de tomar decisiones así que cuando el político le pregunta cómo se veían en el futuro nuestro muchacho le responde que él se imagina protagonizando una serie en Netflix. La cuestión es que después de regresar del viaje con sus amigos Dahmer recibe la desagradable noticia de que su padre había tomado la decisión de marcharse de la casa y por eso luego el joven se veía muy afectado por la noticia aunque su desastrosa madre no se esforzaba mucho en consolarlo. Un tiempo después nuestro protagonista decide hacerse un chequeo de rutina mientras disfrutaba que su médico favorito le realice algunos exámenes físicos y luego el joven recibe con alegría la orden de desnudarse para que el doc le haga una revisión corporal bien completa. Y después de visitar al doctor Jeffrey se encuentra pasando un buen momento a solas en su habitación hasta que su madre lo interrumpe y luego vuelve a reunirse con sus amigos los cuales lo tenían cada vez más apartado ya que al parecer sus payasadas no resultaban tan graciosas como antes. Por eso el trío de amigos comenzaba a dudar si debían seguir juntándose con nuestro protagonista y más adelante los muchachos descubren que su travesura fotográfica les había salido como lo planearon hasta que una amargada profesora decide intervenir para arruinarles la diversión. Mientras tanto Dahmer se sentía cada vez más ignorado por su madre y entonces el trastornado joven decide descargar sus frustraciones utilizando a su mascota aunque por suerte el pobre perrito se termina salvando de los siniestros pasatiempos de su dueño. Un tiempo después nuestro protagonista aprovecha una discusión de sus padres para quedarse con algo del dinero de la señora Dahmer y luego vemos que al parecer su médico preferido se había convertido en su primera víctima aunque al final todo se trataba de un producto de su imaginación. Por otro lado John les comentaba a sus amigos que tenía planeado una última función para su bufón favorito y entonces le termina pagando a Jeffrey para que participe del espectáculo aunque luego en el auto del caricaturista vemos que el joven utilizaba todo ese dinero para satisfacer su nuevo vicio. Entonces John lleva a su bufón hasta el centro comercial en donde los esperaban un grupo de muchachos que habían pagado para presenciar en el espectáculo al mismo tiempo que nuestro protagonista volvía a ser sus ridículas payasadas sin ningún pudor delante de todo el mundo. Pero de repente Dahmer comienza a darse cuenta que nada de lo que estaba haciendo era divertido y por eso termina recuperando la cordura para portarse como una persona normal y luego regresa a su casa en donde su madre le avisa que tenía planeado mudarse a la casa de su abuela. Más adelante el joven se encuentra esperando con un bata cierto runner hasta que en un momento pierde la paciencia y por eso vemos que al parecer su mascota no pudo salvarse por esta vez y luego en el colegio recibe la burla de sus amigos por ser un perdedor que nunca iba a conseguir una pareja para el baile. Entonces Jeffrey se apresura a hablar con una de las chicas menos populares del colegio para pedirle que lo acompañe al baile y aunque ella tenía motivos de sobra para rechazar la invitación al final el joven logra convencerla después de prometerle que esa noche no se iba a portar como un bicho raro. Así que cuando llega la noche del baile nuestro protagonista llega junto a su pareja para la enorme sorpresa de John y en eso el joven se aleja de ella para traer algo de beber mientras uno de sus viejos amigos se acerca para pedirle disculpas por haberlo utilizado como al bufón de la clase. Luego Dahmer sale a bailar con su pareja mientras intenta volver a hablar con su amigo caricaturista sin mucho éxito, entonces el joven se termina marchando frustrado del baile dejando plantada a la pobre chica mientras él disfrutaba a solas de una deliciosa hamburguesa con papas. Y después del último día de clases nuestro protagonista regresa a su casa para descubrir que su madre y su hermanito se habían ido sin esperarlo, aunque luego de la graduación el joven termina recibiendo un lindo obsequio consuelo por parte de su padre. Por otro lado John sale de su trabajo para regresar con su familia hasta que en un momento se cruza con su bufón favorito caminando en la ruta y por eso se ofrece a llevarlo hasta su casa en donde Jeffrey lo invita a tomar unas cervezas mientras el caricaturista notaba que todo estaba sospechosamente oscuro. En eso John advierte unas extrañas manchas en las manos del bufón aunque él le dice que solo se trataba de salsa de tomate y acto seguido nuestro protagonista intenta repetir su vieja rutina como imitador pero enseguida descubre que su amigo ya no le parecía para nada gracioso. Por su parte John intenta obsequiarle las caricaturas que hizo utilizándolo de modelo aunque en realidad al tímido joven nunca le habían gustado así que para arreglar las cosas el caricaturista acepta la invitación de entrar a la casa en donde Damer enseguida comienza a actuar de manera extraña. Pero como toda esa situación le estaba dando mala espina enseguida John decide marcharse sin mirar atrás en ningún momento y por eso nunca se entera que el bufón tenía pensado atacarlo así que después de esa agitada noche nuestro protagonista decide salir a pasear arriba de su nuevo obsequio. En eso Jeffrey se cruza con un hippie pidiendo a Benton el cual luego de subirse al vehículo termina aceptando la invitación del conductor para ir a su casa por unas cervezas sin imaginarse que estaba por convertirse en el primero de una larga lista de víctimas fatales por parte del trastornado Damer. Eso fue mi amigo Damer, comenten que serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.